¿Quieres aprender a texturizar con la herramienta de Substance Painter, pero además quieres hacer un proyecto increíble? Soy Cap Seiga, artista 3D, y en este curso vamos a texturizar un coche posapocalíptico. Lo que aprenderás en este curso es cómo funcionan los mapas de texturas, la interfaz de Substance Painter, cómo funciona el bake de Substance Painter. Vamos a usar los filtros, el anchor point, los procedurales de esta herramienta, además de creación de Smart Materials. Vamos a conectar también todos estos texturas a los materiales de Blender usando UDIMS. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¡Vamos a texturizar! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz porque ya terminé de grabar el curso del coche posapocalíptico que ya está a la venta. Ese es el primer notición que les traigo. ¡El segundo! A los primeros 20 artistas, exactamente 20 artistas, que me apoyen en Patreon, este curso va a tener un descuento del 100%. Los beneficios es que puedes descargar los archivos que se generen en los streams de Twitch, descuentos para futuros cursos. Así que gracias a tu apoyo seguiré creando contenido. Te dejo el link de Udemy y de Patreon por si quieres darle una checada. Y si quieres seguir con el contenido gratuito, no olvides suscribirte a este canal de YouTube. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video